Bienvenidos a TysonTV, donde vamos a continuar, señoras y señores, con las especializaciones de los cojones Y la verdad que las nuevas se han pasado bastante, bastante con los requisitos De hecho, encima, lo más mejor es no poder seguirlas Para saber cómo voy Para desbloquear esas empeoras Pero bueno, voy a coger esto porque ese avión tiene finta que va a volver Está por allí marcado, parece que vuelve, 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 vuelve ¿Dónde está? Debo ser espanta, pero bueno Vamos a curar este socio, que una de las cosas que tengo que hacer es curar Un tanque en el puente, hay que, desde luego Vamos a apoyar al equipo Se ve que hay fiesta aquí en Bravo Y además en las casas me interesa para las granadas de fusil Para hacer muerte con ella Por darle al jinete me ha entrado uno, mierda Qué lástima Un tanque está hecho papilla Bien, bien 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 Me No sé si va a venir ese avión Porque hay que matar con armas fijas Y esto es un arma fija, así que Pues tiene pinta que la piel no quiere venir Es cogerme la arma fija y parece que huye Me han dado tiempo a recargar, cosa que no me esperaba Pero bueno, me ha pillado uno por la espalda Lástima que no tuviera más grana de fusilar Pues el equipo enemigo va a sufrir Les vamos a dar la del pulpo Les hemos quitado todo Literalmente Vengo Es un tanque ahí disparando Madre mía Con el puto bombardero pesado Con esas bombas de racimo Las hostias que mete el cabrón Como panes Qué bien, qué posición de flanqueo Una sojuela de alta potencia Munición chaval, échate munición Que nos echa munición Se pone con el mortero Si me tiene que dejar una cajita de munición Le podemos hacer replegarse al tío este Solo hacía falta una cajita de munición Pero voy a aprovechar y le meto daño al tanque Que una de las misiones es darle al tanque Para nada de fusil De alta potencia Que una de las misiones es darle al tanqueo Aquí, la primera potencia Madre mía Y ahora viene otro Con nada, se apuntan aquí a una fiesta Vaya Fiesta de vehículos No chaval, no avances más Eres un suicida Eres un suicida Estás metiendo en tren Oh tío, no Aguanta vivo por tu madre No va a aguantar vivo Es que la gente La gente tiene instinto suicida Panza Ah, matar No, no, no Bueno, les estoy aguantando aquí muy bien Les estaba aguantando ahí muy bien Les he hecho ahí un aguante excelente Les he hecho ahí un aguante excelente Estoy orgulloso de mí mismo Les he conseguido retener lo suficiente Para que venga todo el equipo Ahora van a comer de hostias Ahora van a comer Debería intentar coger un coche E intentar hacer atropellos de carretera Que también me piden Es muy difícil y complicado Pero Venga Y me acaba Me acierta en la cabeza Acabo en la puta Justo dos pies a moverme A ver si los de mi patrulla Resultan no ser los más locos Si es posible Y explota la botella Qué puta suerte Qué puta suerte tiene la gente Lo malo es que caro Le he matado con granada De fusil a la potencia Mierda Estas son para los vehículos Nada Respawn fallido Quiero llegar hasta ese tanque Pero no sé cómo Al agua Al agua Hijo de puta Hijo de puta Yo creo que Si no puedo llegar al tanque Vamos a seguir matando gente Que la ha ganado normal Hijo de puta ¡V Teil持 10% deinter mesure! Y ya Estamos en plaza Joder macho Los putos francotiradores que te marcan Desde el otro lado del río Va a caer aquí Hay que joder esos bombarderos Y esos antiviridos Y esos antiviridos Vaya resistencia Y matando con la granadita Que era lo que me interesaba Buena cobertura equipo Bien, no me lo puedo creer Vaya resistencia la cobertura Vaya resistencia la cobertura Vaya resistencia la cobertura Estoy solo, tío Estoy solo, tío No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ersta helfe! ¡Nipshot! ¡No hay alguien de esta helfe! Vale, vale, vamos muy bien. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Clarar! ¡No, no, no! Vamos muy bien Y la que estoy liando con el asaltante es muy buena Lo que pasa es que no me están dando ningún logro del asaltante Que es lo peor No, 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 no No, 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 no Madre mía, que aguante, por Dios Que aguante Pero que dices Si le estoy dando yo con el palo todopoderoso Oh, pues nos ha jodido el asaltante Así sin más Pero bueno, la Para quejarme, la paliza que les he metido La paliza que les he metido Por detrás Hijo de mala muerte Hijo de mala muerte Voy muy bien curando gente Haciendo todo A ver si aguante hasta aquí en el punto alfa Que es donde está la fiesta Y ya quiere siempre donde es la fiesta Aguanta un segundo, hijo de puta Oh, tío, no Aguanta un segundito Pero es muy difícil Me van a reanimar Lo están intentando Qué bien No, maldito avión No, maldito avión Me lo estaba currando yo Hombre Me lo estaba currando yo Munición Un tío que busca munición Pero que Me dieron por detrás Pero al bombardero le he jodido un poquito Pues nada, no me he querido dar munición En el chorote ¿Qué le hemos de hacer? Así hijos de puta son algunos Vamos a ir a hacerle daño al tanque ese Ya que está ahí Hay que ir a por él Hay que ayudar al equipo todo lo posible Hay que apuntar a su cañón principal Aquí ¡Viva! ¡Ersta helfe para ti! Yo lo que me hizo Su estado es munición El puto ataque me tiene fichado Eso, eso es Sígueme, sígueme tanque Si yo lo que quiero es eso Que te des la vuelta Para que te chupen ahora Coitazos por detrás Un cañonazo No, le iba a atropellar a ese Qué pena Quería hacer ahí un atropello Lástima Voy a seguir metiendo daño al coloso Es uno de los agiativos Es uno de los agiativos ¡Me tengo misión! En la ventana En la ventana Con el coloso nos han quitado todo en un momento Qué lástima Bueno, me estaba hirviendo Bueno, ya está el coloso afuera Granada de fusil normal Yo puedo decir que viene su bombardero ¡Ersta helfe, Nancy! ¡Joder, macho! Que había un enemigo en el puto hoy Y no me he enterado Mi patrulla aniquilada entera Pero, tío, que acabo de reaparecer Y me cae Un francazo directamente ¿Qué pasa? Estaba ese mirando al tanque Y de repente aparezco yo Y me da la bala ¡Joder! El colmo es la mala suerte Si queremos remontar la partida Y hay que ganar Hay que empezar a con más agiativos Y más vale que empecemos a remontar rápido Si no, nos ganan Los van a reventar ¡Joder! Con el Ildia Morumich Y las bombas de racimo esas Bueno, por lo menos el objetivo está tomado No nos va a dar tiempo Tenemos que tomar varios más Hay que salir en este vehículo Y tomar eco Joder, macho Ni corriendo, ¿eh? Nos van a remontar la partida al final O por los pelos, ¿eh? La ganamos por los pelos ¡No nos va a dar tiempo! ¡No nos va a dar tiempo! ¡Victoria por los pelos! ¡Victoria por los pelos! Partida emocionantísima No ha estado nada mal He avanzado bastante creo en las especializaciones Lástima que no me da tiempo a verlos Hasta la siguiente partida Espero que os haya gustado Ya sabéis, darle al like es gratis Y hasta la próxima